Veía estos días los mensajes que mandaba el expresidente Macri, que fue protagonista de esas privatizaciones ruinosas, que fue defensor de las políticas privatizadoras en los 90 y luego cuando llegó al gobierno durante la etapa pasada, acá cerquita, porque no es que tenemos que hablar ni de los 90 ni de Martínez de Hoz, podemos ver acá cuatro años atrás todos vivimos esa etapa neoliberal donde vinieron a hacer lo mismo. YPF venía en una caída absoluta, nuestro sector energético venía en una caída absoluta en producción de gas, en producción de petróleo, que solamente se pudo revertir con una medida extrema, que sin embargo fue acogida y acompañada por buena parte del pueblo argentino, incluso por sectores que hoy militan en una posición. Durante la época de Macri y de Vidal, cuando se cerraban acá también escuelas rurales, cuando no se construían, cuando el sector salud no tenía una curita, no tenía una gasa, no tenía medicamento, cuando los jubilados estaban para atrás, cuando las rutas no se hacían, cuando venía ese verso y esa entrega de las PPP, cuando todo eso... Y bueno, la sociedad decía, ¿para qué le voy a ir a pedir al gobierno si el gobierno no solo no me da, sino que el Estado me quita?